Nos complace anunciar que el Servicio Departamental de Deporte de la Gobernación está iniciando el traslado de sus oficinas a nuestro nuevo escenario en la Villa Olímpica Bram Telchi. Ya estamos comenzando a hacer el traslado por diferentes reparticiones del servicio, con lo cual vamos a dar una mejor atención a nuestros usuarios, vamos a tener mejores comodidades y lo más importante es que vamos a administrar el deporte desde una joya, desde un centro de alto rendimiento como es la Villa Olímpica, en donde indudablemente vamos a tener también la posibilidad de impulsar no solo las obras y todos los proyectos que están desarrollándose ahí, sino también diferentes programas y actividades para brindarle a nuestros usuarios, a nuestro pueblo, las mejores condiciones. De esa manera, en el transcurso de esta semana creo que vamos a concretar ya todo el traslado lo informamos para que todos los que nos visitan o hacen trámites con nosotros tengan y tomen las previsiones del caso. Les pedimos disculpas por algún inconveniente que esto pueda ocasionar, pero lo hacemos con el mejor ánimo de dar indudablemente un servicio de óptima calidad.